De Bolivia para el mundo, la poderosa banda Paseñísima Proyección Morillo para la Fraternidad Morenada, fanáticos del folclor en Unicachi, Perú. ¡Eso, cuatro morenos! ¡Fueganse! ¡Así con alegría! ¡Alperado 2010! ¡José Cantilita! ¡Aquitín Auchazara Cabrera! ¡E hijos! ¡Con tus picos! ¡Nuestros santos patrones! ¡San Pedro y San Pablo! ¡Jeje! ¡Hey, hey! ¡Así se goza! ¡El Unicacho y Jardín Cultural! ¡El Huina y Marca! ¡Aquí se goza! ¡Aquí se goza! ¡No te amara! ¡No te sienta! ¡En la pinta! ¡Donc' teaguase! ¡No te ensé! ¡No te sienta! ¡Man de pinta! ¡Temp o triste! ¡Garán y Turan! ¡El Huina y Marca! ¡Aquí se goza! ¡Temp o triste! No se juega con fuego, un día se quemará Si se desespera, pasa lo que hay un día No se juega con fuego, un día se quemará Si se desespera, pasa lo que hay un día ¡Hazte con fuego y te quemaste! ¡Eje! ¡Malta otra que le quieras! Pero sinceramente, esos granos recuerdos del pueblo progresista de Murcachi ¡Perú! ¡Coco Gosa! ¡Cosella Cristina! ¡Hazterado 2010! ¡De Murcachi, Perú! ¡Aquí está la banda facilísima, Proyección Murillo! ¡Esa figura! ¡Vuestros colores! ¡Azul y amarillo! ¡Fanástico Murcachi! ¡Hermana República del Perú! ¡Fanástico Murillo! ¡Fanástico Murillo! ¡Fan Kollegen Murillo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!